hola mis queridos youtube youtube que delicia tener tiempo para poder hacer estos vídeos saben que en vacaciones podemos hacer esto en época de trabajo me queda tan difícil sin embargo yo hago los vídeos que voy a pedir este vídeo es extraordinario porque es para restaurar nuestro cabello para alisarlo de manera natural para quitar el frizz las niñas que inician a cuidar su cabello que tienen ese pelo tan maravilloso que van al salón de belleza que compran productos para el cuidado pero son productos que traen químicos entonces este esta receta que les voy a dar esta fórmula es para ayudarnos a mantener nuestro cabello hermoso sin necesidad de químicos de manera natural para alisarlo para quitar el frizz debemos ser constantes niñas de 15 de 20 de 30 cualquier edad esta receta es maravillosa úsenla ensáyenla comentenme cómo les va porque estamos en la época en que hay mucho conocimiento pero que tenemos que buscarlo y tenemos que compartirlo para que ese conocimiento no se quede estancado sino que vaya creciendo bien esta receta es fácil es increíblemente fácil y los beneficios son múltiples consta de muy poquitos elementos yo la he usado la ensayado y por eso se la transmito básicamente el ingrediente principal es la maicena o fécula de maíz si usted entra a internet y busca maicena la encuentro o si entra a internet y busca fécula de maíz también la va a encontrar bien los ingredientes son muy sencillos maicena agua y aceite el aceite puede ser de coco de oliva de argán cualquier aceite te va a servir voy a explicar el procedimiento porque lo voy a aplicar pero como hay que llevarlo al fuego no voy a hacer no voy a ir a la cocina a filmar esa parte porque es muy pero muy fácil en una olla o recipiente resistente al calor vamos a mezclar cuatro cucharadas de maicena o fécula de maíz que es lo mismo le vamos a agregar agua y le agregamos dos cucharadas de aceite entonces vamos a mezclar muy bien eso pareciera que como que se consume así el agua entonces le agrega más agua más agua es decir para dos pocillos de agua le puedes agregar tres cucharadas de maicena revuelve muy bien si considera que está muy apretado muy espeso le agrega más agua y disuelve 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 y lleva al fuego no lo vas a dejar hervir entonces le vas a colocar fuego medio sin dejar de revolver si tiene una cuchara de palo de madera mejor vas a revolver muy bien y vas mirando la consistencia que te quede como un mazamorrón como una colada espesa como un engrudo estoy diciendo esto de varias formas para que usted me entienda de conformidad al país donde usted esté entonces dejamos eso bien espeso apagamos seguimos revolviendo y vamos a dejar que se baje la temperatura lo retiramos del fuego lo dejamos y cuando esté un poquitico tibio casi frío vamos a empezar a agregarlo en nuestro cabello vamos a agregar en nuestro cabello entonces voy a llevarlo al fuego lo voy a hacer y luego vengo a colocármelo para que ustedes vean de qué forma hola vamos a hacer el procedimiento porque dije bueno voy a mostrarles acá al menos como eso entonces en un recipiente para llevar al fuego una ollita voy a agregar este pocillo de agua la maicena trae acá por esta partecita una forma de abrirle le abrí y voy a medir aunque no es necesario pero voy a medir una dos tres cuatro cinco seis como son pequeñas voy a mirar a ver con esta cucharita de madera voy a disolver de cada vez más porque está muy demasiado clarita entonces vamos a agregar aquí vamos que seis siete nueve ustedes le pueden echar yo creo que cuatro o cinco de las cucharas normales voy a agregar otro entonces fueron diez pequeñas quiere decir cinco de las normalitas voy a llevarlo al fuego y aquí y ya regreso entonces cinco cinco cucharadas o diez diez de estas o cinco de las cucharas normales y ya regreso mira ya los lleve al fuego y mire la consistencia la consistencia la consistencia quedó perfecto está caliente ahora podemos agregarle el aceite el aceite se lo puede agregar iniciando o en este momento dos cucharadas dos cucharadas pero como tengo esto agregámosle tres seguimos revolviendo mmm que olor tan delicioso les quiero decirles que no me lo puedo aplicar todavía porque está muy caliente hay que esperar que esté frío que ocurre si nos sobra de esto si nos sobra lo podemos envasar en una tacita lo podemos tapar con papel film lo podemos dejar en la nevera y al otro día si queremos lo podemos volver a aplicar pero generalmente uno aplica para una persona y si está la hermana la prima la sobrina pues puede ser una tarde de belleza estoy enfriando voy a parar el vídeo porque realmente nos demoramos en que se enfríe está bastante caliente mire les cuento que tengo control remoto y esto me encanta porque es más fácil más rápido para hacer nuestros vídeos mientras hace efectos mi mascarilla anti-freeze estalizante natural voy a envasar el que me ha sobrado lo voy a envasar en esta recipiente que es de un champú para hacer la mascarilla mañana o pasado mañana el aceite no deja que se dañe y aquí tengo para mañana o pasado mañana para hacerme otro tratamiento bueno ya esta es la última parte del vídeo y pueden apreciar que ya me he lavado el cabello me saque toda la maicena es decir toda la 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 fórmula me la deje aproximadamente por una hora y me la he sacado con champú después me aplique mi acondicionador normal y miren quiero que ustedes puedan apreciar cómo quedó mi cabello después de este tratamiento tan fácil y tan productivo les cuento que ya llevo más de año y medio sin ir al salón de belleza porque me estoy cuidando el cabello con productos naturales porque ya de los tintes los rayitos estaba acabando con mi cabello entonces mira en un vídeo que les enseñe sobre cómo quitar el naranja del cabello y volverlo a este tono amarillito doradito les conté que con violeta de genciana le agregaba el champú me lo dejaba por un tiempo y así el pelo no se dispara a esos colores tan fuertes y tan amarillos entonces vamos a mirar miren miren los visos que me saca cada vez que me lo baño y además la sedosidad vean ustedes que mi cabello ha quedado completamente liso claro está que me lo seque con un secadorcito pero rápidamente y acá que se me ondula con esta mascarilla me ha quedado completamente liso si esta mascarilla se aplica seguidamente van ustedes a notar que en poco tiempo van a tener un cabello más manejable más sedoso menos frizz no sé si pueden ustedes apreciarlo por la parte de atrás pero ha quedado fabuloso estoy muy contenta con los resultados de este tratamiento y espero que ustedes también lo logren me cuenten su experiencia porque esto lo puede hacer cualquiera y a cualquier edad muy bien nos vemos en otro vídeo que les voy a contar sobre las pastillas naturales para evitar la caída del cabello al menos les voy a mostrar el frasquito de cual se trata